¡Pero a ti, peregrino, camina en niño y maldueño! ¡Pero a ti, peregrino, camina en niño y maldueño! ¡Donde se va a venir! ¡Donde se va a ir! 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 Donde se miente la mano, donde se escucha sin prisa la palabra del hermano, por allí se va a beber. Donde se va a beber, por cualquier camino del mundo, donde brota un amor profundo, por allí se va a beber. Por cualquier camino del mundo, donde brota un amor profundo, por allí se va a beber.